Yo sé que nunca podrás perdonarme Que siempre fue tarde para explicarte Tal vez sea mejor así Yo sé que nunca fuiste para mí Aunque te inventen mil cosas aparte Lo único que hice siempre fue adorarte Pero otra vez perdí Nunca entendí este juego de vivir Y aunque quieras encerrar tu corazón Y no exista nada más entre tú y yo Aunque no estés mi amor Solo dime si recuerdas Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando comenzamos Cuando nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Cuando caminamos Cuando no pudimos parar de besarnos Cuando nuestras manos Crearon un mundo Que nadie pudo entender Dime si recuerdas Tengo caricias Que no pude darte Tengo tantas noches Sin poder abrazarte Tengo mi libertad Aunque parece a veces soledad Tengo mis manos Que quieren tocarte Tengo tantas ganas De salir a buscarte Pero no sé partir Por este miedo Que siento de ti Y aunque quieras encerrar Y aunque quieras encerrar Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Y no exista nada más Entre tú y yo Aunque no estés mi amor Solo dime si recuerdas Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando conversamos Cuando nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Cuando caminamos Cuando no pudimos Parar de besarnos Cuando nuestras manos Crearon un mundo Que nadie pudo entender Dime si recuerdas Dime si recuerdas Dime si recuerdas Cuando nos casamos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando nos conversamos Cuando nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos Cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender Dime si recuerdas cuando nos hicimos